Esta es una obra que realmente tiene mucha importancia. Es largamente anhelada por nosotros y, por supuesto, por los habitantes de Tafibiejo. Es un puente que va sobre el arroyo Nueva Esperanza. El arroyo Nueva Esperanza cruza a la avenida Constitución, que es ruta 315, que es el ingreso a Tafibiejo desde ruta 9. Ese arroyo tiene un caudal muy importante. En este momento está trabajando con una alcantarilla de tres luces, que no es suficiente. Entonces, en esta oportunidad nosotros ejecutamos un nuevo puente, digamos, sacamos la alcantarilla, hacemos un puente y rectificamos el canal también. Porque en este momento el canal cruza la ruta, gira 90 grados. Eso también produce unas turbulencias que erosionan toda la zona. Entonces, ahora lo rectificamos al canal para que tenga menos gravedad la trayectoria, digamos, que tenga menos influencia sobre las paredes del canal, en fin. Hay que analizar la propuesta. El presupuesto oficial es de casi 39 millones de pesos, pero estamos muy cerca de lo oficial. El presupuesto oficial es de casi 39 millones de pesos,